mi hija no hay un animal para que lo tire así con un pozo Demetrio, ¿tu hija la quieren poner acá? acá, acá acá, en este lugar, ¿y dónde quieres que la coloquemos? allá allá están con familiares, allá, ¿no? la tía y demás sí, todo está ahí ¿qué te parece que te ordenen que lo pongas ahí? no, mi hija no hay un animal para que me lo tire en ese pozo claro, qué bueno bueno qué locura, ¿eh? este lo que quiere el municipio en este pozo increíble, ¿no? este es el sector del cementerio donde se va, se están colocando ya inclusive hay 10 cuerpos de fallecidos por COVID ¿sí? pero fíjense cómo es la la consistencia de de los pozos estos sonidos greda, barro agua y aquí dio la orden el secretario de obras públicas orellana de que entierren en este lugar el cuerpo todavía no ha llegado pero no quieren los familiares aquí sino quieren allá donde hay unos familiares ¿sí? donde están justamente las tías que han fallecido y tienen que estar cerquita de su hostia así que esto es un tema delicado falta de corazón de sensibilidad por parte de los funcionales que directamente dicen no, acá ¿por qué? porque aparentemente el resultado de la prueba de la chiquita asesinada estamos hablando de María Liz Flores le habría dado positivo para COVID o sea, tiene que traer a este lugar realmente papá está muy molesto muy afligido por esta decisión ¿por qué?